Si la gente supiera que en verdad eres tú la que me ha confiado En su nombre caballero me mandé muy detallado Y ahora voy a volver a preguntar Contigo a mí me habré regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto determinador De mi tormento fuiste el peor Y me salvo una asesina, una asesina que pueda matar Cuando te voy no te quieres pasar Cuando un ángel se crece celta Y tú eres tan responsable de que yo no puedo querer Ni siquiera en tu sombra la quiero ver Ay, 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 ay! Y tú eres tan responsable de que yo no puedo querer Con un ángel se crece celta Pero tu eres tan responsable de quengan Y tú eres tan responsable de que no te voy no te voy no te va a dejar Me he regalado una asesina, una asesina que va a tener amor Por su secreto es tener amor, que grita en el bosque y desespero Porque tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y yo soy una asesina, una asesina que va a tener amor Por su secreto es tener amor, que grita en el bosque y desespero Porque tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver